Hola, bienvenido a este video. Mi nombre es Kim y aquí quería hablaros sobre por qué es tan importante determinar en diferentes fases qué estás probando en el café. ¿Qué quiero decir con esto? Mira, en el mundo del café, cuando prueban cafés especiales para determinar la calidad del café, se catan los cafés. Y cuando tú haces el procedimiento de las catas, hay unos 10 atributos que tienes que evaluar y que tienes que dar puntos para poder tener una puntuación global y para poder determinar si es un café especial o no. Y lo divertido es que cuando ves esos 10 atributos dices, pero a ver, yo pruebo el café y si me gusta está bien y si no me gusta no está bien. Pero no es así. Realmente hay algunas de esas características que al principio de la cata puede aparecer una cosa y durante la cata van apareciendo otras cosas y otras características. Y por eso es tan importante de realmente dividir tu percepción general, dividirlo en pequeños atributos. Para que tú puedas puntuar cada atributo individualmente y tener una idea más adecuada y más precisa sobre este café. Y no solo dejar de llevar por la primera impresión y ya está. No, realmente analizar sensorialmente este café. Esto es una cosa que me estoy dando cuenta cada vez que doy más formaciones de cata. Que es algo que cuando al principio cata quieres absorber todo de golpe. Pero cuando aprendes a dividirlo bien en diferentes características y atributos, realmente tu aprendizaje y el hecho de estar más cierto va a aumentar. Bueno, os dejo con este video. Si no estás en el Master Cup Taster todavía, mi curso online para aprender a cata café es en 8 semanas. Y si es online, parece que es difícil aprender a cata online. Pero es un curso para aprender la parte teórica y los conceptos para que tú desde cualquier parte del mundo puedas ser un maestro catador o un Master Cup Taster. Nos vemos muy pronto en el siguiente video y como siempre, buen barista, buen catador y buen café. Chao.